Yo soy lesbiana, yo soy auténtica, soy auténtica Yo soy transvesti y soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy empática Yo soy humano, yo amo Bright Radio La Radio Diversa ¿Ya viste quién viene? Oh por Dios, y viene saliendo del closet Es la bruja del 71 Ay no La Catrina No, tampoco ¿Entonces quién es? Ay pues, es Drácula Mira, se la va a chupar al chacal ¿Se la va a chupar? Ay, la sangre ¿Quieres enterarte de todo lo que pasa en la comunidad LGBTI? Escúchanos e interactúa con nosotros Prepara tu disfraz y tu ofrenda El Closet te desea feliz Halloween y día de muertos Escúchanos todos los domingos a las 7 de la noche por Bright Radio El Closet, donde tus más oscuros secretos serán revelados ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no La vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida Te invito a escuchar cada martes En punto de las 22 horas Vintage, aquí por Bright Radio En donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH Yo soy Marquitos y te mando un saludo Síguenos por la frecuencia de Bright Radio La radio diversa Ey, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué escuchas? Turururú, turururú Netas, bien guías Escúchanos todos los jueves 8.30pm por Bright Radio Tururú, tururú, tururú Tururú, tururú La radio diversa No te pierdas el programa de Transicionando Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche A través de Bright Radio La radio diversa En donde hablaremos acerca de sexualidad Mitos, tabús Y todo lo referente al cuerpo psíquico Cuerpo físico y cuerpo energético Con tu amiga Jimena dos Santos Ahí está el chavo del grinder Ay, me acerco y le hablo Ay, está hermoso No sé qué hacer David, está guapo Se ve culto Está hermosísimo A lo mejor puede ser el amor de tu vida A ver ángel Mejor cállate David Disfrútalo Cógetelo Ten el mejor sexo de tu vida Y después mándalo al demonio Diablito no seas malo David Enamóralo Cógetelo Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio Existe qué pedo Hablemos de sexo y amor Escúchanos todos los jueves En punto de las 10 de la noche Solo por Pride Radio La radio diversa Y recuerda siempre Usar condón Wow Diablito diciendo eso Pintamos tus oídos Con todo el color Pride Radio La radio diversa Los horóscopos de la semana ARIES Hola, hola Mis queridísimos ARIES Pues bueno Esta semana sube la temperatura ARIES Y sube en todos los sentidos Tienes ganas de probar cosas nuevas Te apetece dejar atrás todo lo que hasta ahora te ha estado atando Lo que te ha estado reteniendo Y hacer lo que verdaderamente quieres Y eso es importante ¿Por qué? Porque esta semana tienes cosas maravillosas para ti Las personas importantes tienen que estar a tu lado Y lo sabes Así es que debes de tener cosas muy muy importantes por hacer Quieres verte bien Quieres seducir Quieres sentir que mereces la pena de nuevo Y así será No has pasado por tu mejor etapa Pero las cosas van a cambiar Acuérdate de que el estado de ánimo de los demás No puede afectar el tuyo Y no debe de hacerlo Aprende a separar Aprende a no tomarte las cosas tan en serio Porque créeme Todo es mucho más fácil de lo que parece Estás superando cosas que creías que jamás harías Las recaídas ya no son tan fuertes como antes Ni tan frecuentes Y llevas mucho camino hecho en muchas cosas Así es que no te atormentes por estúpidos Ni por estupideces ahora Las personas importantes como te comentaba Tienen que estar a tu lado Y lo están Y las que se fueron Solo te están perdiendo poco a poco Cada día más Y no se dan cuenta Tus esquemas de vida Pueden romperse de nuevo Pero no tanto como ya se rompieron Y tampoco eso te afectará Ya de la misma manera Eres fuerte Has tropezado demasiado No caigas por pequeñeces No vale la pena Y esta semana Se cuece la magia Aries Hazte algún cambio Si puedes Que sea un poco radical Un nuevo corte de cabello Color en tu cabello Algo que te haga sentir Que dejas atrás Lo que debe de quedar ahí Y las acciones hablarán más que las palabras El juego del gato Y el ratón Se tiene que acabar de una vez En cualquier ámbito de tu vida Y ten una feliz semana Mi queridísimo Ariano Para ti Torito Torito Tienes cosas muy interesantes Lo primero que tenemos que hacer Es en este momento de apostar Es momento de decir ¿Por qué no lo podemos hacer? Si de verdad te apetece hacer algo Que te den el mundo Debes de hacerlo Empiezas a salir por otros ambientes Que es importante Y a veces te anclas Y parece que no sales De los mismos lugares Y de la misma gente Lo que tienes Ya lo conoces Pero Y lo que estás perdiendo Te encuentras a uno De esos Te encuentras en uno de esos momentos En que te apetece probar mucho Indagar Experimentar cosas nuevas Que te hagan temblar Por dentro Conoce Siente Y no te quedes en casa Aprovecha tu tiempo libre Al máximo Y cambia de aires Establece algunos límites Y también es hora De que algunas personas Que se creen Que estarás ahí Toda la vida Dejen de tener Esa fe ciega Y no estarás ahí Y no estarás ahí Toda la vida Para nadie Que no te trate Como te merece Déjalo clarísimo A veces Se necesita perder Todo lo que creías Que necesitabas Para ganar Todo lo que siempre quisiste No permitas Que nadie Intente arrebatarte Tu independencia Los reproches Los chantajes Tienen que estar Fuera de tu vida Así que evítalos A toda costa No dejes que Ninguna persona Intente tomar El mando De tu destino Aunque muchas Quieran hacerlo De verdad Los corazones Más complicadas Siempre estarán Los más interesantes Y el tuyo Es uno de ellos El problema Es de que Los demás A veces Pueden llegar A obsesionar Por querer Quitarte la luz Porque brillas Demasiado Por envidia Por celos Por posesión No te metas En ese juego Fuera la venganza Aunque te cueste la vida Ten una excelente semana Te mando un fuerte abrazo Ahora estás en modo zen Sacar la basura Fuera Para dejar Que entre todo lo bueno Es importante Para esta semana Así es que Aprovecha Este consejo Que te doy Géminis Para ti Mi queridísimo Geminiano Del Zodíaco Pues bueno Vamos a mirar A nuestro alrededor Y no hay Demasiados trastos Viejos Ropa Que ya no te pones Y objetos Que solo ocupan Un lugar Que pueden aprovechar Para otras cosas Deshazte De todo eso En serio Hay cosas que ya Debes desechar A ver si de verdad Si quieres empezar Un lugar Un lugar Y no hay Y eso tampoco es Bueno del todo Cuando estás Entusiasmado Te vuelves Loco de la alegría A veces incluso Perdiendo el control De todo Si escribes un mensaje Guárdalo En borradores Antes de enviarlo Y léelo Después Las veces Que hagan Antes de dar Enviar Hay que saber Con quién Y con qué Para no complicarse La existencia Hay que saber Demostrar No mostrar Tus mutos débiles Porque el riesgo Puede ser mucho Te está costando Más de la cuenta Centrarte en tus metas Porque aunque las tienes De repente Llega algo Y las tuerce Y tus objetivos Siguen ahí Pero el camino Para alcanzarla Se vuelve más pedregoso Intenta no desviar Tu mente Recuerda que eres Géminis El aire Siempre revolotea Por tu mente Y algo que te interesa Inmediatamente Toma la atención Intenta Entregar a los demás Lo que los demás Son capaces De entregarte a ti No estás aquí Para hacer El trayecto De los demás Quiere que hagas No estás aquí Para servir A nada Ni a nadie Estás aquí Para hacer las cosas A tu manera Y al que no Le guste Lo siento Pero no te plantees Ni un solo minuto Cambiar tu rumbo Por cualquiera Que lo diga Así es que Ten una excelente semana Y aprovecha Este consejo Cáncer Para ti Para ti Mi queridísimo Cáncer Pues bueno Hay cosas Que vamos a hacer Que en el fondo Todas esas opiniones Ni siquiera Parecen basadas En tu bienestar Ni Sino en el bienestar Del resto Vamos a olvidar De las opiniones De los demás Y no pidas consejos Ahora Y actúa Como esa persona Independiente Que puedes ser Con tus ideas propias Con tus Chifladeras Con tus dramas Tus alegrías Es un buen momento Para brillar Con luz propia Cangrejito Si tienes que sacar Tu ego Al máximo Sácalo A veces es bueno Saber y creerte Lo que vales Y por qué no Hacérselo saber A los demás Vas a aumentar La confianza De que tienes En ti mismo Vas a deslumbrar Y vas a sacar Todo ese Descaro Que a veces Te has guardado Por vengüenza O por miedo Un nuevo cáncer Llega Agrega más estilo A la vida Hazte algo En el pelo Elige un cambio Radical Hacer un cambio Para esta vida Astuta Pero pues bueno Lo más importante Es que no tengas miedo No te asustes Porque lamentarte De no haberlo hecho Prueba Arriesga Al fin y al cabo A ti en el fondo Te gusta Apuesta por lo que Apuestan por ti No tienes nada Que perder Pero sin embargo Quizás puedas Ganar mucho ¿Por qué no dar La oportunidad A lo que la vida Te pone de bandeja? Ahora no hay No hay que empujarte A hacer las cosas Sabes que hay que hacerlo Y lo haces Siempre has cultivado Tus sueños Hasta que Se han apoderado De tu realidad Y por eso consigues Lo que quieres Porque focalizas Tu mente En tenerlo Como sea No tengas dudas Ahora Lánzate a lo desconocido Entre el no Y el sí En estos momentos Escoge el sí Necesitas ver Las cosas Por ti mismo Y son maravillosas Así es que Ten una excelente Semana Y pues bueno Ahí tienes Este consejo Leo Leo Para ti mi queridísimo Leoncito del Zodiaco Pues bueno Mira Hay una cosa muy importante Esta semana Esta semana es posible Que pases mucho más tiempo En tu guarida Que otras veces No lo haces Porque quieras encerrarte Sino porque te apetece Estar solo Por momentos Porque te apetece Por fin disfrutar Un poco de ti mismo Sin tener la necesidad De dar explicaciones A nadie Sin dramas En tu vida